El Departamento de Salud Pública de Chicago requiere, bueno, quiere recordarte que las vacunas son seguras y efectivas cuando se trata de reducir la propagación de COVID-19. Con nosotros esta tarde se encuentra la doctora Geraldine Luna para hablarnos sobre los números actuales y también del variante Delta que hemos escuchado mucho. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, gracias por... Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Doctora, la ciudad ya está en su reapertura, ¿verdad? Pero todavía es importante recibir esa vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos todavía seguir con esa vacuna? Sí, especialmente ahora, Cristina, que estamos viendo casos alrededor de nuestros vecinos en Michigan, Missouri, Ohio y otros estados donde se están empezando a ver más casos de COVID-19 en no vacunados. Así que ahora que nos movemos a mandar a nuestros niños a las escuelas, si no han recibido la vacuna, tienen 12 años en adelante, es importante protegerlos para que vayan protegidos a su salón. Y si no hemos nosotros recibido la vacuna, acuérdense en que ahora nos enfrentamos, ¿verdad? Vamos a otoño y hemos visto repuntes en el pasado. Es importante proteger a nuestros miembros de la comunidad donde el porciento de vacunación es más bajo aquí en la ciudad y el riesgo de conocer cualquiera de las variantes de COVID-19 es increíblemente alto. Así que es importante recibir estas vacunas. Salvan vidas. Doctora, estamos viendo que los números muestran que comunidades de la minoría se están vacunando a niveles muy bajos. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía dudan de la vacuna o quizás nomás simplemente no quieren vacunarse? Sí, hemos visto, ¿verdad, Cristina? Que las estructuras, las barreras naturales son muy fuertes en Chicago y no tan solo que hay resistencia, pero que no todo el mundo tiene el mismo acceso a las vacunas. Y por eso es que la ciudad tiene estos programas en Chicago Plus donde vamos casa por casa. Ahora también pueden llamar al 312-746-4835 y vamos a su casa y vacunamos en su casa hasta 10 personas con incentivos como certificados de verdad para recibir 50 dólares en Group Hub, en alimentos. Estamos haciendo todo lo posible, Cristina, para tratar de bajar esas barreras estructurales y llevar la información. Para que las personas entiendan el beneficio de vacunarse, especialmente una pandemia. Varios incentivos que la ciudad y el estado también han creado para alentar, ¿verdad? Para que personas se vacunen. Doctora, cuando se trata de Delta, ¿qué es lo que sabemos de esta clase de COVID que tenemos en nuestra comunidad que ya está aquí también en Chicago, verdad? Eso es correcto. Eso es correcto. El Delta Plus, ¿verdad? Hay tres tipos de Delta, pero el Delta Plus es la que está convertido en la variante de preocupación porque está adquiriendo mucha rapidez. Se transmite dos veces más rápido que la Alfa, que es la dominante en este momento, y está ganando mucho territorio. Entonces, además, también enferma a más personas, ¿verdad? Por definición. Y no hemos visto que sea más letal todavía, pero se cree altamente que sea más letal. Ahora tiene la capacidad también de infectar a nuestros niños con más razón. Necesitamos vacunar a todos esos niños de 12 años, que es la recomendación, de 12 en adelante, para proteger nuestras comunidades y bajar de este variante, matar personas en nuestras comunidades. Doctora, ¿cuál es ese mensaje que le dirías a padres quienes tienen niños que todavía no tienen, no califican para la vacuna porque, bueno, están muy menor? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es esa nota importante que ellos deberían de ser o seguir haciendo para protegerse igual a ellos como su familia? Sí, ahora que manden a nuestros niños, ¿verdad? Que se bañan a la escuela, van a estar conviviendo con más niños. Y el número de convivencia y el conglomerado es mayor. Así que las preventivas como usar mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia durante el día y tratar de seguir las instrucciones, ¿verdad? En buscar a nuestros niños, seguir las instrucciones de sus maestros para mantenerlos seguidos es muy, muy importante. Ahora con las clases presenciales que son obligatorias, aquí y en toda la nación. Doctora, ¿algo más que deseas agregar o quieres que la comunidad sepa cuando se trata de este tema y hablando de COVID? Claro que sí, tenemos muchas actividades pasando, nos estamos moviendo de esos centros grandes de vacunación. Sabemos que nuestras comunidades latinas no son tan afines de ir a esos lugares. Estamos haciendo lo que más ha funcionado, que es moviendo hiperlocal a las comunidades, donde tenemos, ¿verdad? Las caras conocidas de la gente que nos puede ver la salud, esas figuras públicas, nuestros concejales trabajando con nosotros, y toda esa información de muchos eventos que tenemos ocurriendo aquí, por si todavía no se ha vacunado. Le falta cualquier tipo de información, la tenemos en chicago.gov, barra inclinada, Vax Calendar, o también chai.gov, o chai.gov, barra inclinada, COVIDVax. Ahí tiene toda la información. Por favor, no pierdan esta oportunidad. El beneficio de la vacunación es tan importante para salvar vidas, para que ahora que esta pandemia nos estamos moviendo más al otoño, no se lleve más vidas de nuestros latinos. Tanto, ¿verdad? Sufrimos y hemos sufrido por la desproporcionalidad con que este virus ha afectado a nuestras comunidades y a nuestras personas. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros y proveernos esta información. Te la agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina.